Muy buenas a todas y todos. Me llamo Emily y soy monitora del Centro Juvenil Tetuan.joven. Os mando este vídeo, como los miércoles pasados, de cara al proyecto Conecta Juventud 2.0, es decir, una alternativa de ocio ofrecida por el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid. Os presento la iniciativa Conecta con Italia, es decir, videomensajes, a través de los que os comparto hashtag para que los podamos poner en nuestras redes sociales y compartirlos con nuestros vecinos y vecinas italianas. El hashtag de esta semana es Insieme se la faremo, es decir, juntos lo conseguiremos. De hecho, es muy importante el papel que en este momento todas y todos estamos teniendo en la situación que estamos viviendo. Tanto las personas que van a trabajar, como es decir, el personal sanitario, las personas que trabajan en transportes, trabajan en la limpieza, en los supermercados, pero también el papel que estamos teniendo los y las que nos quedamos en casa respetando las indicaciones que nos están dando en este momento. Pues, os invito a quedaros en casa y os mando un abrazo virtual. ¡Hasta luego!